Muy buenas chicas, muy buenas chicos, atención todos porque estamos, lo que es para mi notición, una gran noticia Y es que Sony Pictures llevará al cine la batalla entre videoconsolas, entre Sega y Nintendo Una de las batallas, una de las guerras de consolas más míticas de toda la historia Seth Rogen y Ervan Goldberg escribirán y dirigirán este proyecto Así como un prólogo de un libro que se está preparando también sobre el mismo tema Como bien he dicho, esta información nos viene desde Sega Beach y descubrimos que existe este proyecto Un proyecto para llevar al cine, a pantalla grande, la guerra de consolas más grande que ha existido No solo al cine, sino también al mundo editorial Con un libro que será escrito por Blake J. Harris y que contará con un prólogo escrito por Rogen y Goldberg Hay que decir que desde la editorial Atlantics Books esperan tener este libro publicado para agosto de este mismo año Tanto el libro como la película contarán como desarrollo y como se desarrolló, mejor dicho La rivalidad entre la compañía de Mario y la compañía de Sonic Que hay que decir que tuvieron su gran choque en el periodo de tiempo en el que Mega Drive y Super Nintendo Estuvieron en el mercado Para mí, yo que lo he vivido, ha sido una de las guerras más bonitas de los videojuegos Yo en su día, pues tuve la Mega Drive, la Mega Drive 2 Y luego tuve la Mega CD y la 32X Y bueno, viví toda esa especie de vorágine compartida con la Super Nintendo Que realmente fue una época dorada Una época dorada de los videojuegos Sin ningún tipo de dudas Fue una época bonita Bonita de vivirla por todo, ¿no? Por los juegos que se desarrollaban Así que, bueno Ahora la pregunta, bueno Que divide a los fans Que se pregunta en la calle es Ahora mismo es ¿De quién eres tú, no? Si es de Xbox o de Playstation Una guerra absurda Que yo siempre digo en el canal Que me parece una tontería Pero en aquella época era O eras de Sega O eras de Nintendo Realmente En sus cuentas personales De Seth Rogen y Evan Goldberg Pues han estado preguntando a sus seguidores De cuál de las dos empresas japonesas Serán sus preferidas Y ya que a lo largo de estos meses Van a profundizar mucho sobre este tema Y se va a dar mucho que hablar Así que atención a esta película La guerra de consolas Se viene Así que ya sabéis Como siempre informando La última, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao